podrían por favor meterles serrano hola hola mis queridos amigos yo soy poli detrás de cámaras está el gran fucking ronix y el día de hoy tenemos un programa en el que preguntaremos a la gente si es que prefiere a jay bobby oa residente de pasadita y de taquito también te vamos a preguntar qué haces para divertirte y tengo que haremos un iphone 13 pro jay balvin o reciente a ver creo que ninguno de los niños como hacía ahorita en pleno siglo 21 tiraderas por dios así que como que tiraderas o sea entre los dos no sé creo que hay mejores formas de resolver las cosas creo que esto es publicidad para ambos pero me quedé colgado de tiraderas tiraderas como como que uno atrás ya cabrón hable bien oigan escucha no quieren de casualidad comprar un iphone no hace falta hablar un iphone 13 pro tú crees modelo y ganas en dólares probablemente ya lo tengo así a ver acá no tengo dos teléfonos pero si quieres comprarme avisos de me llamas ya voy a no voy a vender más barato cuatro mil cuatrocientos ochenta solos más barato que el ishop está no así muerde el cebo dime consejos en cuanto debería venderlo aconsejeme tres mil quinientos por ahí tres mil quinientos claro para que mi amigo lo pueda comprar no 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 tienes enamorado pero sí o sea fiel cien por ciento obvio obvio no es obvio obvio no es sí todas las mujeres somos fieles ala sí puta hermanito lindo lo dijo todo es su amiga huevo la decepción la traición amigo qué haces para divertirte salir a rumbear a una fiesta pero soy más de casa en verdad así que todo tranquilo no lo creo y tú salir con mis amigos no sé a caminar pasar la hora nada más sí pues como por acá pues estamos viendo y eso me te distrae te despeja y él es tu hermanito claro mi hermano la última la última gotita claro que la que tiene la que suele tener peores enamorados pero podrías dar fe de que sí entonces sí es verdad no sé es algo colosal con dolor de cabeza diablo señorita y tú tóxicos y chipis siempre lo menciona estamos así así porque porque te molestan acá y chip y así cuando cuando toca chip y que hay que hacer que que se acertó en una ya este mejor para otro día ya vamos a comer algo así en una descartado en one o escúchame nada les deseo suerte ves con esas relaciones este de color y tóxicas y tóxicas no se van a ir su proceso pues después le decimos tengo un ex y ya perfecto perfecto tú no tú si estás fiel ahí al color claro yo soy fiel al color es que el propio plenquito es como que no da la talla hasta ahora pues a menos que conozca alguna pero no está bien está bien nos saca loco con su tema exacto que tenemos una teoría que las rubias siempre nos rechazan chicos le puede ser triste siempre o sea escúchame si encontramos una rubia o gente ficha gente pudiente siempre nos rechazan siempre todavía cuando encontremos uno que no nos rechaza dice hacer nuestro mejor amigo web hola cómo están apuntes estar j balvin o residente j balvin porque porque me gusta más su música sabes del chongo no que es eso se han peleado así se han tirado se han insultado no para nada no estoy enterada de si sabes no tienes cara de saber no para que te llamas jessi jessi y dónde está james 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 la entendió chicas cómo están qué tal todo bien no era pituca como sea como sí que se puede dejar de ser pituco tenía plata que qué pasó la plata se acaba o sea sólo si tienes plata eres pituco sí sí o sea no depende de dónde naces de quiénes son tus papás no nada que ver no de mi punto de vista no porque tengo un culo de plata y no soy pituco o sea no sólo por tener plata esa la tuya que no te hace pituco pero entonces si no tienes plata no puede ser pituco pero tengo harta plata y no soy pituco claro eso sí puede pasar pero no puede pasar al revés no no puede depende de tus costumbres también como cuáles son las costumbres que necesito para quiero empezar a ser pituco ya quieres hacer pituco entonces tienes que hablar como pituco eso es algo muy fundamental alucina alucina lo caso lo caso si lo caso mangas mangas también anópolos no no por los camisas zapatillas es que es un estilo de vida es un lifestyle es un lifestyle y es a dónde vas a comer a dónde vas a pasar el rato tus amigos si vienes al arcomar si vienes al arcomar no eres pituco no no por eso tú ahora al polo al polo al jockey pero más que todo al polo al polo a qué club vas yo a ninguno o sea si es que eres pituco regatas regatas de ley tú quieres ser pituco quiero ser pituco como sea pero no no puedo no me aceptan no te aceptan no aceptan tienes que aceptar te la tienes que creer tengo que entrar con todo decir miren mis tabas gucci al amistad ser pituco esa actitud gracias por esos tips de ex rehabilitadas pitucas miren yo ya la pregunta que hemos salido a hacer es este j balvin o reciente es que no sé por qué reciente lo atacó claro porque no sé pues yo no entendí no entendí su trama de famosos tienen rating no tienen rating es la verdad pero musicalmente j balvin reciente residente de ley reciente bien ahí la gente no pituca prefiere a j balvin y la gente pituca prefiere residente en serio te lo juro ese pituca eres pituca pero sea aunque tú no aunque tú no quieras aunque tú no quieras aceptarlo todo eres pituca y sabes cuándo vas a hacer más pituca todavía cuando cuando me compres mi iphone 13 pero que estoy vendiendo ahorita si es que ya no lo tienes no no lo tengo porque lo vendo mira color azul cielo cuando me lo venden 4.000 regalas no no puedo porque eres pituca si fuese es para no pituca no sé pituca quien no tengo celular no mientas no tengo celular me robaron en serio lo han robado si son ustedes diabólico que hacen para divertirse salimos a bailar hacemos retos de baile son famosas yo pensé que eran totalmente distintos si la pensé que eran que parecemos algo pero somos otra cosa pero en realidad son cumbianderas son los cumbiaderas podrían por meternos serrano es que no eres premium pues no siempre es dejar de ser pituca tiene sus consecuencias así el tequete que terminó pero grave o pero de déjenme decirles de sumar el tequeteque que sean es nuestro opening en todas las fiestas oye muchísimas gracias en realidad este ha sido un placer entrevistarlas qué bestia o cuánto cuánto talento cuánta pituquería ustedes han probado nuestra teoría han roto nuestro paradigma de que la gente pituca o ex pituca no nos de entrevistas si alucina las entrevistas nuestro hobby a la cámara rompieron esa bien bien dile aprende pituco mucho aprende pituco con padre tienes algún problema tienes un poco de esto de esto chicas ustedes tienen pinta de ser influencer no como se mató cuenta porque te decía claudia karina con un guión con la de karina rollo arroba mío porque fue que han consumido por eso pero aquí en la compra que tienen que saber miraflores acá en el malcón tienes que saber a comprar una señora no no la tía una chatita si esa tía siempre te vete acá pasto si van a comprar tenían que buscarnos a poli 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 brownies tanto que tenemos todo jay balvin o residente por qué tiene más la razón en todo el tema de los billboard y lleva alguien quiere más fama y tú por qué porque escribió atrás de tt vaya no encuentro fallas en su lógica alguna de las tres nos donaría un sol o qué linda bueno de verdad vas a nuestro primer el primer sol que vamos a conseguir en este canal y no nos va a dar gracias a ver está pidiendo limosna un sol al fin al fin nos da frutos esto que hemos sembrado en este canal huevón un sol con el cal no son sin youtube gracias hay que seguir pidiendo plata huevón esta web es esta voy a despedir plata papi ya vamos vamos y eso que decían que nunca iba a servir para nada mis queridos amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse darle a la campana darnos amor compartir y hacer todo lo que ustedes saben hacer detrás de cámaras está el gran fucking ronix yo soy poli y espero que vean todos estos vídeos recomendados que aparecerán por aquí ha sido un placer haber estado con ustedes nos vemos en el siguiente vídeo de poli cumpleaños de la cuenta cuántos años 17 escúchame quieres que te regale el iphone por tu cumpleaños si me quieren dar normal nunca hemos hecho esto en en cámaras en poli en poli tv y nunca lo haremos